No me vas a entrar al juego, para mi no es nada nuevo Trae tu culo que lo pruebo, si me pasta no me muevo 27 como Curco, con cuchillo como el turco El mismo que mueve tus hilos, será quien prepara el surco Nunca hubo un dios, al menos para Carmen y mi tío Sabes que te quiero, pero, sabes que nadie confío No tengo na' que perder, en el espejo Lucifer Cada vez más yo mismo, cada vez menos ser Mucho gánster, mucho fiera, pero, ¿cuántos llenan su nevera? Mucha puta, mucho idiota, das tu corazón, pero usan tu cartera Mucho ego, mucha fama, pero cada noche dime quién te arropa Mucha plata, mucha rata, esperando que tú caigas pa' robarla He sido todo eso que odio, un ladrón y un demonio Recuerdo llorar por un coño, ya nada de eso me hace daño Hombre funesto, sangre de Cristo, nací con lo opuesto Todo lo que sé, es de la calle, no saqué nada de textos Jodido pero trago, monstruo de tu lago No pienso, yo lo hago, poca vida para mucho pago Cada día una cruzada, acuérdate cuando no quede nada Vis a vis, es mi vida, no una serie de Netflix Quieres ser grande, te falta altitud, recuerda fui yo quien mandó tu ataúd Hay mucha boca que aquí ya me sobra, no existe luz, si antes no hubo sombra Porca miseria, nadie se arriesga y quiere inserir historia Nos vemos solos, nadie molesta, dime, ¿dónde estás ahora? Mucho cánster, mucho fiera, pero ¿cuántos llenan su nevera? Mucha puta, mucho idiota, das tu corazón, pero usan tu cartera Mucho ego, mucha fama, pero cada noche dime quién ta ropa Mucha plata, mucha rata, esperando que tú caigas pa' robarla Para, oh, CRS Gracias por ver el video.